Música Cerca de una veintena de niñas y niños del sector poniente de La Pintana participaron del taller de hiperactividad ejecutado por el equipo de salud mental del Centro de Salud Familiar Pablo de Roca. Juegos, charlas y distintas actividades lúdicas y educativas realizaron estos menores, quienes dejaron de lado la sala de sesiones para poder sociabilizar con sus pares. En general la recepción fue súper buena, tanto los niños como su familia, los padres, se interesaron mucho en participar, es una actividad que un poco los saca de la rutina, muchos niños no tienen la opción de salir de vacaciones por distintos motivos y esto les abre una posibilidad de hacer una actividad distinta, de compartir con niños que no conocen y a nosotros también como terapeutas nos da la posibilidad de trabajar habilidades sociales, habilidades pedagógicas, habilidades personales que para ellos y su desarrollo son súper importantes. Tanto niños como apoderados agradecieron esta iniciativa del CESFAN Pablo de Roca, la cual no sólo permite tratar de forma entretenida y diferente la hiperactividad o el déficit atencional, sino que también brinda la oportunidad a varias familias que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones. Sí me gustó y me gustó porque trabajamos mucho y nos enseñan muchas cosas aquí. Y me gustó el curso porque conocí a nuevos niños y ahora somos amigos y también estoy aprendiendo así a dibujar. Y traigo a mi niño para acá porque no tengo opción de llevarlo a vacacionar y todo, y le ha servido bastante porque ha interactuado con todo, aparte que es sociable y es súper entretenido para él. Invitamos a todas las familias pitaninas a acercarse a su CESFAN y averiguar por las distintas alternativas que los programas de salud mental disponen para todos nuestros vecinos.